Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal. Ya tenemos disponible para la versión PC del juego el nuevo parche, eso sí, en versión beta y en PC. Ya sabéis que es una práctica, ya os lo dije hace unos días, que no me gusta mucho, que seamos los propios jugadores los que testeemos los nuevos parches, las nuevas actualizaciones. Pero en este caso os quiero hablar de la última porque por fin, como habéis visto en la miniatura, se han incluido ya los maillots oficiales y especiales para el Tour 2024. Con cambios en Viz, Manco, Fiddy, en un montón, yo qué sé, en Alpesín por ejemplo también, así como gris, en ese tono de piedra que tiene, ¿no? En lugar del azul. Bueno, todos estos maillots especiales, por supuesto en el Red Bull, Bora Hansgrohe y tal. Ahora os los voy a enseñar, pero antes lo que quiero hacer es contaros en qué consiste este parche porque no sólo introduce el tema de los maillots, sino que arregla también algún fallito que me habéis reportado muchos a la hora de configurar los equipos, por ejemplo, para hacer un Tour de France, en una carrera personalizada, ¿no? Ahí nos dicen, hola fans del ciclismo, nuestro nuevo parche para Tour de France 2024 en PC, importante, esto está en beta en PC de momento, ¿vale? Ya está disponible en beta, si quieres intentarlo antes de que esté disponible para todo el mundo, aquí está cómo hacerlo, bueno, estoy leyendo en inglés, yo lo voy a traducir, lo voy traduciendo yo mientras y listo. ¿Cómo lo tenéis que hacer? En el caso de PC, insisto, en Steam, abrimos Steam, vamos a Biblioteca, damos clic derecho en el icono del juego del Tour de France 2024, Propiedades, y ahí seleccionamos la beta, seleccionamos después Open Beta, y ya está, en el momento que seleccionamos Open Beta, yo que soy torpísimo con estas cosas de PC y de Steam, hasta yo lo he sabido hacer, ¿eh? O sea que es muy fácil. Y directamente se os descarga esta nueva versión del juego que está ahora en pruebas, y ya está, abrimos luego el juego y lo podemos probar. Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Sobre todo el tema de los nuevos maillots, pero es que tiene más cosas. Para dejarnos tu feedback sobre la beta, no te olvides de añadir el apropiado Open Beta Tag en el título y tal, esto entiendo que será en Discord o en estas cosas oficiales que tiene la gente de Cyanide. Yo insisto que es un método que no me gusta, yo prefiero que sean los propios profesionales, testeadores del estudio Cyanide, quien prueben estos arreglos, porque hay muchas veces que meten un parche a arreglar una cosa y rompen otra. Algunas de las cosas que rompieron con el último parche de actualización son las que arreglan aquí. Por ejemplo, bueno, en este tema, por ejemplo, está el tema de la actualización de los maillots, que ya os he dicho, de los jerseys, maillots para el Tour. Los especiales, Bora, Kofidis, Alpesin, Bisma, Jeiko también y Quickstep, que yo Quickstep no recuerdo qué cambios tenía en el maillot, la verdad. Luego, el equipo Bora usa el nuevo Red Bull, la camiseta mayor del Tour de Francia y sus carreras posteriores. Entiendo que para Bora no es solo para este Tour de Francia, sino para, ya, pues definitivamente, porque no es un maillot especial, sino que es a raíz del nuevo patrocinio de Red Bull, pues ya para el resto de la temporada, entiendo que es esto. Luego, tenemos aquí actualización de la lista de Start, la lista inicial de los corredores reales que han participado en el Tour de Francia, ¿vale? Ahí lo tenemos. Si vais a empezar un Tour ahora, ya lo tendréis actualizado y no tendréis que actualizarlo a mano o meter los corredores reales que han participado, como me ha tocado hacer a mí, por ejemplo, para el Tour que estamos haciendo con el Red Bull Bora-Hansgrohe de Roglic. Eh, que se me ha ido esto, ¿por qué? Aquí, vale. Más cosas que se supone que han arreglado esto. Es verdad que todavía no me ha dado tiempo a comprobarlo todo, ¿eh, vale? Estoy seguro, he visto la noticia y la notificación de que han hecho esta beta de parche. Os lo estoy ya subiendo. Este, por cierto, va a ser el primer vídeo del día. Luego, a las ocho y media tendréis, por supuesto, el vídeo del Tour de Roglic con la crono en esta jornada de hoy, que ya la tengo grabada, por cierto. Vamos a ver, más cosas, más cosas, más cosas. Ah, han arreglado en la estapa 19 del Tour en Brun Isola 2000. Es una de las de alta montaña que termina en alto porque los puntos ahora se han doblado para la cima de la bonet. Debe ser que antes no tenía ese por dos, ese duplicado, ¿no?, de los puntos en la bonet, que es una de las cimas de los altos de esta etapa, pues ya eso lo han corregido. También, correcciones. Uy, que se me va. Acabo de liarlo un poquito, que he movido esto de la pantalla. Ya, perdón. Es que, claro, se me va la olla y pienso que puedo marcar ahí donde tengo que marcar exactamente es aquí. Esto que me habéis reportado muchos. Antes era posible registrar dos corredores con el mismo nombre en el editor, ¿vale? Por ejemplo, al preparar este Tour, podíamos, si queríamos, hacer un Visma con dos Vingegaard. Por ejemplo, con dos Van Aert lo podíamos meter a alegría absoluta. Teníamos ahí los gemelos para el equipo, el Visma y para cualquiera. Podíamos meter dos Pogacar, podíamos meter lo que fuera, dos Simon Yates o incluso Enric Bass. Y de esa manera a lo mejor hacía algún ataque. Pero, no, la verdad es que era una cosa que no se debía hacer, pero que el juego lo permitía. Bueno, pues esto se supone que lo han arreglado. También han arreglado el run display, digamos, un error en la pantalla, en cómo se muestran las bonificaciones en los sprints. También se supone que han arreglado el crash, o sea, el cierre del juego cuando jugábamos un Mundial con Bélgica, con el equipo nacional de Bélgica. Y finalmente también han arreglado otro tema que era otro crash, otro cierre, cierre inesperado, que es la traducción en español, otro cierre inesperado cuando intentábamos salir del juego. Cuando intentábamos cerrar, como que se bloqueaba y se cerraba solo. Bueno, pues ahora se supone que todo esto lo han arreglado. Además, insisto, del tema de los Mayots, que es yo creo que lo que todos estábamos esperando. Una duda que tengo yo, y que no sé esto cómo va a ser, es si a los que ya tenemos un tour comenzado, como es mi caso con Red Bull Bora, si cuando esta actualización llegue a consolas, que no se sabe todavía ni cuándo va a llegar a PC para todos, fuera de beta, ni cuándo va a llegar a consolas, no sabemos si se nos actualizarán también los Mayots y en ese tour que ya tenemos comenzado, ahí cambiarán los Mayots o no. No sé, puede ser que en los tours que ya tengamos comenzados, vayamos con los Mayots antiguos y no se actualicen. La verdad es que no tengo ni idea. Cuando pase, pues estad atentos a Twitter o a la pestaña de comunidad del canal de YouTube y os lo comentaré. Pero bueno, lo que nos interesa a todos es ver cómo se ven en el juego los nuevos Mayots. Vamos a verlo. Y ya estamos aquí, en Tour de Francia, en la pantalla inicial. Voy a ver si me puedo mover ya con el mando, efectivamente. Vale, y simplemente pues para comprobar el tema de los Mayots, nos vamos a carrera, nos vamos al tour, que es donde se supone son los Mayots especiales. Vale, y aquí lo vamos a tener, vamos a comenzar un tour, un amago que vamos a hacer aquí para ver efectivamente cómo tenemos, por ejemplo, el Mayot gris de Alpecin, el equipo de Philipsen, el equipo de Van der Poel, aquí lo tenéis, es uno de los que ha cambiado. Bahrain Victorious creo que no tenía Mayot especial, era simplemente su variante para el tour en blanco, pero no sé si es específico de este tour o será bueno para otras carreras donde no se quiera confundir con el Mayot inicial. No sé, el Mayot amarillo me refiero, no sé si es solo de este tour o no, creo que no lo ponía antes en las notas del parche. ¿Vale? Kofit sí, lo tiene aquí, por ejemplo, ¿vale? Este Mayot rojo y blanco. Luego tenemos por aquí, estos son normales, estos son creo que normales todos. El Jeico con ese Mayot naranja un poco de mitad para arriba, un poquito más, ¿no? El pecho hacia arriba naranja y negro para abajo. Se agradece que haya otros colores y que sea un color naranja. Este Mayot, por ejemplo, naranja y negro está muy bien, porque es verdad que el Alpecin de Keuning es que este es gris, pero es casi azul como Astana, como el Decathlon, como Israel, como Groupama, como Lidl, como Quickstep, como Movistar. Es que son todos azules esta temporada, es demasiado azul. Por lo tanto, bien, Jeico con esa elección de colores para el tour. Luego, el Red Bull Borahansgrohe con este... Es verde, sí, pero es un verde tan, tan oscuro y tan poco saturado que prácticamente parece gris, ¿no? Es un gris verdoso, verde grisáceo, no sé llamarlo como queráis. Luego, el Sudal Quickstep, que yo no sé, no me había dado cuenta que tenía Mayot especial en el tour. Yo pensaba que era el de esta temporada, sinceramente, se me había pasado. Y, bueno, evidentemente, el de Bismarck Lisebike, que es otro azul, verde, así como si fueran con simbolitos heráldicos ahí entre medias. A mí me recuerda mucho al de la Astana del año pasado, ¿vale? Que el de la Astana del año pasado era como la parte baja de la de este. Era todo así como en tonos amarillos y como con rayos, no sé exactamente, o con cosas eléctricas, ¿no? Era el del año pasado, prácticamente como es la franja baja del de este año, era todo. Pues a mí me recuerda un poquito al de Lisebike de este año, este con menos amarillo. Pero bueno, pues otro azul, azul, verde, azulado, como lo queráis llamar. Yo estas cosas siempre las suelo ver un poquito más verde que azul, pues es una cuestión de percepción. Pero bueno, pues así se ven, ¿vale? Y luego, yo qué sé, pues si queréis verlo en carrera, pues nos vamos y elegimos cualquier etapa para que veáis exactamente cómo se ven dentro de la propia carrera, ¿no? Básicamente os quería mostrar esto, ¿vale? De los diferentes arreglos que se supone han hecho en el juego. En esta beta del parche que está accesible para todo el mundo. Es una beta abierta, vamos a elegir a Bingham, por ejemplo. Y que si queréis ya la podéis ir probando. Y si hay algún error, algún tal, lo notificáis por Discord al Discord oficial y eso. Y se supone que para próximos parches se lo arreglarán. ¿Veis? Ahí vemos, por ejemplo, el de Red Bull Bora. Lo vamos a poner, obviamente, en tercera persona. Este, sí, este es más, es azul. Es que verde, ¿eh? Este aquí se ve mejor. En la previa del editor se veía un poco azul o verde o tal. Aquí se ve claramente azul. Otro Mayotte azul más. En este caso, el de Bisma. Más Mayots que veamos cambiados. Bueno, por adelante había un Bora que voy a intentar... A ver si me dejan tomar un poquito de sitio para que lo veáis. Pero bueno, más o menos, ya os podéis hacer una idea. Me ha parecido un Bora que ahora he perdido. Ah, mira, le tenemos aquí. Por ejemplo, aquí a la derecha. Aquí me estoy poniendo junto a Van Poppel. ¿Veis? Este es el nuevo Mayotte. De hecho, mira. De cerquita. Ahí le tenemos. El nuevo Mayotte de Bora, Red Bull. Ok. Lo que no me he dado cuenta es si llevan también el casco. No, el casco es amarillo. El casco que llevan real de Red Bull. Porque ahora llevan todos como si fuera el casco de Van Ayer. Patrocinado por Red Bull así plateado. Eso no lo llevan. Llevan un casco amarillo. Sabéis que el tema de bicis y cascos no están todos licenciados todavía este año. Y aquí a la izquierda tenemos un Cofidis con su nuevo Mayotte. Bueno, pues así se ven. Las réplicas son buenas. La verdad es que todos los Mayots es una de las pocas cosas en las que no nos podemos quejar en el juego del Tour. Son réplicas. Vamos al detalle. El milímetro. Están muy bien hechas. No dejan de ser skins. Ya luego los gráficos del juego son otra cosa. Pero lo que es los Mayots sí que son realmente al 100% como son reales. ¿Vale? Y bueno, pues ya está. Esto es lo que os quería mostrar básicamente en carrera. No sé si va a haber alguno más de los nuevos. Bueno, aquí tenéis por ejemplo el de Sudal Quick Step. Que también se supone que es especial. Que yo la verdad es que no se lo había fijado mucho. Pensaba que era el normal de la nueva temporada. Y bueno, pues mira. Y ahí nada más. Mira, por ejemplo tenemos un Yeiko. A ver si le puedo cazar aquí. Ahí está. También con su naranja y negro que se agradece. O negro o verde oscuro quizás. Aquí tenemos a Simon Yates. Parece más verde oscuro y naranja. Bueno, pues estos son básicamente todos los nuevos Mayots que tenemos en el juego del Tour. Así que nada. Si queréis entrar en la beta abierta para PC solo. Ya lo tenéis disponible. Para consolas no sabemos cuándo va a llegar. Ni tampoco la versión definitiva para PC. Esperemos que sea. Antes de que acabe el Tour. Si os ha gustado el vídeo. Machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien. Pasadlo bien.